Esta barra no dice menea sexín, cuando se le va parando sonido Ella sigue porque sabe que diga Tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Parece un bombón simulento, con ese bombón casamiento Ya viene un bombón y lo mueve, tiene un bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, puro bombón más cuidable ¡Ven como el bombón! Ella es bonita, por la noche mueve la cinturina Con su pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, baila y se menea sexín, cuando se le va parando sonido Ella sigue porque sabe que diga ¡Vamos juntos! En un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Parece un bombón simulento, con ese bombón casamiento Ya viene un bombón y lo mueve, tiene un bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, tiene un bombón más cuidable ¡Ven como el bombón! 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 ¡Ven como el bombón asesino, sabe un bombón bien latino! Parece un bombón simulento, con ese bombón casamiento ¡Ven como el bombón y lo mueve, tiene un bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro bombón más cuidable ¡Ven como el bombón! ¡Ven como el bombón! Chiquilina, como yo te quería Chiquilina, me dejaste seguir Aquella noche yo te amé Y te quejé en mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, ¿ves? Chiquilina, me dejaste seguir Al pasar el tiempo te olvidaste Y me fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Que encomuna, me apaga tu amor Se pasó el lito y me dejó Y se marchó, se escuchó Que encomuna, me apaga tu amor Me enamoró Se pasó el lito y me dejó Y se marchó ¡A más! Chiquilina, ustedes Chiquilina, me dejaste seguir Al pasar el tiempo te olvidaste Y me fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando ¡A más! Chiquilina, me dejaste seguir Al pasar el tiempo te olvidaste Puedes cumplir que encomuna, me apaga tu amor Sí, me enamoró Se muestro el lito y me dejó Y se marchó Puedes cumplir que encomuna, me apaga tu amor Me enamoró, sin el solito te dejó y se bajó el toro ¡Alej! 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 Yo quiero decirte una cosa sin vacilación Te llamo cuando lo que hace que en mi corazón Me gusta tanto enloquecer, y no lo puedo saludar Y todos ganos que aparecen, como emoción en mi mirar Es un secreto, que no solo quiero contar con esos ojos Que en esta noche no hay más luna, que como tuve un hombre mal La guerra crece una fortuna, con tantas dichas que me gasto Te quiero, te quiero, se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que conmigo Te quiero, te quiero, se oye mi pecho Te quiero, te quiero, se oye mi pecho Te quiero, te quiero, se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que conmigo Latido, 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 latido Y a todos, eh Otra, piden a otra Otra, otra, otra Aguita 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 Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo tiene más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, una miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, y poderte enamorar Esto grita de verano, a ti me gustará Este ritmo de verano, de lo que será Aguita de su voz, sobre tu cuerpo, al bailar Me desespero, aguita Sobre tu cuerpo, mucho más Como te quiero, como te quiero Tu cuerpo mojado caliente Tu cuerpo mojado al diente Agua, agua, agua Agua, agua, agua Muchas gracias